Estamos en Barcelona, en la presentación internacional del nuevo Kia Proceed, un modelo que hereda el nombre y el carácter del compacto tres puertas más deportivo de la marca y que ahora pasa a ser un 5 puertas familiar con carrocería tipo Shooting Brake y que ha sido diseñado y fabricado en Europa y que sólo se venderá en el viejo continente. Seguramente será el elegido para aquellos que necesitan más capacidad de la que ofrece el CIT 5 puertas y más deportividad de la que ofrece el familiar. En Kia nos aseguran que es el modelo más emocional y más deportivo de la gama y para demostrarnoslo, además de por carretera, nos lo van a dejar probar en un circuito. La cosa pinta bien. Tenemos la versión más potente con 204 caballos y un circuito que nos espera. ¡Vámonos! No es ningún secreto que el interés por los vehículos compactos de tres puertas como el anterior Proceed está desapareciendo y ello ha motivado que Kia dé un cambio radical para perpetuar el nombre del modelo más deportivo de la marca, aunque ahora se escribe diferente, apostando por un formato más polivalente y atrevido como este Shooting Brake que debería convertirse en el modelo de referencia y más deportivo de la gama. Si solo vemos por la parte delantera podríamos decir que estamos frente al CIT GT porque prácticamente es todo igual. Mismas ópticas, la misma parrilla típica de la marca, el paragolpes específico y estas dos entradas de aire que son algo más grandes. Pero es visto lateralmente cuando empiezan las diferencias. Es más largo, más bajito, también tiene menor distancia al suelo y es la caída del techo y la inclinación de la luneta la que marcan las diferencias respecto al resto de la gama. Pero si tenemos que hablar de diferencias nos vamos a la zaga. Aquí sí que es totalmente distinto a sus hermanos. El spoiler del portón, las ópticas de led unidas por esta franja luminosa. Las dos salidas de escape que van unidas en el difusor y estas dos digamos salidas de aire que no lo son, que son decorativas, le dan un aspecto en mi modo de ver muy atractivo. Sí, que recuerda al Porsche Panamera Sport Turismo, ¿no? Sí, pero le queda bien. El Procit está desarrollado sobre la misma plataforma K2 que el resto de la gama y estará disponible en versiones GT Line y GT con tres motores gasolina de 120, 140 y 204 caballos y un diésel de 136. Con 4,60 de longitud, 1,42 de altura y 1,80 de anchura, el Procit es 5 milímetros más largo que el CID 5 puertas y que el familiar. El techo está a 43 milímetros más bajo y la altura libre al suelo también es 5 milímetros inferior que en sus hermanos. En el GT Line, las llantas de serie son de 17 pulgadas y de 18 como opción. En el GT, las de 18 son de serie. Pocas diferencias respecto al CID, al menos en las plazas delanteras. Se mantienen los mismos materiales, la misma configuración del salpicadero, de cuadro de instrumentos, la pantalla multimedia y la distribución de la consola central. Pero en el GT sí que tiene un ambiente algo más deportivo con detalles como los que hay en este asiento de cuero y napa con costuras en rojo y el logo bordado o en este volante también con costuras en rojo y achatado por debajo que siempre da un aire más deportivo. Específico también en el GT es el tapizado del techo en negro o las molduras de metal cepillado de las puertas. La pantalla multimedia puede ser de 7 u 8 pulgadas con sistema de navegación TomTom con integración Apple CarPlay y Android Auto. Los asientos delanteros específicos del GT sujetan bien lateralmente y opcionalmente pueden ser calefactados. Sobre el papel, la caída del techo en la zona posterior deja menos espacio para los ocupantes de estas plazas, pero Kia dice que no. Veamos qué ocurre. A pesar de la caída del techo tipo coupé, el acceso a las plazas traseras es cómodo porque la apertura de la puerta es notable y es fácil introducirse dentro. Esta diferencia de techo, este techo más bajo en Kia dicen que lo han compensado bajando la banqueta trasera para mantener más o menos la misma altura a la cabeza. Vamos a comprobarlo, pero no, no seré yo quien lo compruebe, que después os metéis conmigo y claro siendo bajito siempre hay espacio. No, nos va a ayudar nuestro amigo Marc que mide 1,85. Venga Marc. ¿Qué? Bien, pues la verdad es que muy bien. ¿Cuánto te queda el techo? Tres dedos. Tres dedos. Bueno, las rodillas también. Perfecto. Fantástico. Bueno, no está mal. Vamos a ver qué pasa si lo probamos con el ZIT. A ver si es verdad que han mantenido la altura. Vamos. Venga. Vale Marc, pues vamos aquí. Más justo, parece, a ver, ¿no? Exactamente lo mismo. Ostras, pero no está mal. Bien, ¿eh? Vas igual de cómodo. Sí, sí, sí. Sobre todo de altura igual, ¿eh? Sí, sí, terminando. Los tres dedos igual. Fenomenal. Bueno, pues en Kia han dicho la verdad. Un apartado importante en este coche, dadas sus características, es el maletero. Así que vamos a echarle un vistazo. Dispone de unos buenos 594 litros de capacidad, solo 31 litros menos que los 625 del familiar. El espacio de carga es muy aprovechable gracias a sus formas rectangulares. Bajo el piso dispone de una bandeja portaobjetos muy práctica y opcionalmente raíles para la separación de carga. Los respaldos traseros se abaten en proporción 60-40 y se puede hacer desde una palanca situada en el maletero. Un buen detalle es que el cubre maleta se puede guardar bajo el piso cuando no lo utilicemos. Para la gama de motores de gasolina, el ProCit propone un 1.0 de 3 cilindros y 120 caballos, un 1.4 de 4 cilindros y 140 caballos y un 1.6 de 204 caballos con un par máximo de 265 Nm que solo montan el nuevo ProCit GT y el CIT GT, que también está en esta presentación. La opción diésel se limita a un 1.6 de 136 caballos y de 280 Nm de par. Excepto el 1.0 que solo está disponible con cambio manual de 6 marchas, el resto puede montar opcionalmente un cambio automático de doble embrague y 7 velocidades. Nosotros estamos conduciendo el GT con el motor 1.6 de 204 caballos, cambio automático de 7 velocidades y debo deciros que de momento me está gustando mucho. Es un motor que a partir de 2.000 vueltas empuja con fuerza hasta las 6.000, aunque el corte lo tiene a las 6.500. También me gusta bastante cómo funciona el cambio. Es suave si vamos a baja velocidad o hacemos alguna maniobra y es suficientemente rápido cuando hacemos una conducción deportiva. Tan solo le faltaría que no cambiara solo una marcha más cuando llegue al corte y que las levas del volante fueran bastante más grandes. El GT dispone de modos de conducción normal y Sport. Con este último, la respuesta al acelerador es más inmediata, endurece la dirección, varía la gestión del cambio y ofrece un sonido más deportivo. El nuevo Procid acelera de 0 a 100 en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 225 kmh. Kia anuncia un consumo de 7,2 litros, que veremos en cuántos se transforman cuando hagamos la prueba. Tanto en vías rápidas como en carreteras de montaña, las sensaciones a nivel de chasis son buenas. En carreteras rápidas, el nuevo Procid muestra un buen aplomo y la suspensión, pese a ser firme, no es incómoda. La sonoridad es baja y el tacto general muy suave. En carreteras viradas, también se encuentra a gusto demostrando ser un coche muy versátil. Mantiene la misma estructura de suspensión independiente que en el Cid, pero se ha trabajado en las geometrías adaptándolas a la nueva carrocería para ganar agilidad y rapidez de respuesta. ¿En qué quieren que este Shooting Brake sea emocional y ágil? Y para ello lo han dotado de unos muelles más duros y que además rebajan la altura del coche, que evitan los balanceos de la carrocería y que hacen más precisa la dirección. Y además lo han dotado también de unas barras estabilizadoras más blandas que mejoran la tracción en la aceleración, sobre todo en los virajes lentos. Asimismo, dispone de un sistema de vectorización de par que frena las ruedas interiores de la curva para evitar en lo posible el subviraje y opcionalmente puede montar unos neumáticos pilotes por cuatro que sin duda colaboran en gran medida a tener un buen agarre. En conjunto el comportamiento del nuevo Kia Proceed es muy bueno en mi opinión porque entra muy bien en los virajes, sobre todo aguanta muy bien el interior del viraje, apenas tiene el subviraje y sobre todo tiene un tacto de dirección que a mí me ha encantado. Pero ojo, no nos equivoquemos, no es un súper deportivo. Sin duda, si le buscamos las cosquillas y queremos hacer una conducción muy muy al límite, tanto la tracción como la suspensión necesitarían algo más. En lo que respecta a los frenos, el GT dispone de unos discos de 320 milímetros delante y 284 detrás, que son de mayor tamaño que en el resto de la gama y que en carretera se han mostrado eficaces y con un buen tacto. Y tal como nos ha prometido Kia, estamos en el circuito de Parkmotor. Ha llegado el momento de entrar en pista. Hemos visto que en carretera es un coche rápido y divertido, pero dentro de un circuito no sé qué deciros. Yo creo que sufrirá. Veamos si me equivoco. Bueno, pues ya estamos rodando en el circuito de Parkmotor y se puede decir que me he equivocado a medias, porque yo pensaba que dentro de circuitos este coche sufriría. Y a ver, realmente volvemos a aclararlo, no es un súper deportivo, no es un coche pensado para estar al límite en circuito. Pero teniendo en cuenta que la suspensión no es variable, que es el mismo talado para ir por la carretera que para ir en circuito. Y el reglaje que le han hecho, tengo que decir que va francamente bien, porque incluso en una pista tan exigente como esta, gira muy bien, subvira poco, se coloca bastante bien la parte trasera y un poco como en carretera, tiene un tacto muy bueno, la dirección es muy directa, muy precisa y mantiene muy bien el interior del viraje. Se nota el peso, se nota que balancea más que en carretera, lógicamente, pero tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. No hemos podido dar muchas vueltas, pero han sido suficientes para comprobar que en el nuevo Proceed se ha trabajado muy bien en la parte de chasis y suspensiones. Ya lo hemos comentado, no es un coche de carreras, pero nos ha sorprendido lo ágil, estable y rápido que se ha mostrado en circuito. El motor no va nada mal, pero en proporción me quedo con el chasis. El nuevo Kia Proceed ya está a la venta con un precio de 33.700€ con cambio manual y 35.400€ con el automático. Estos precios son sin descuentos ni promociones. La versión GT Line parte de un precio de 28.750€ con el motor 1.0 y va hasta los 32.250€ del diésel con cambio automático. El GT dispone de un equipamiento de serie en el que no falta la tapicería de cuero, el volante y palanca de cambios en piel, navegador, conexión inalámbrica para el móvil y sonido premium JLB. También puede equipar techo solar panorámico y asientos delanteros y traseros calefactados. Si hablamos de ayudas a la conducción y seguridad, dispone de sistemas de última generación como la asistencia de seguimiento de carril, que controla la aceleración, la frenada y la distancia mediante un sensor, control de crucero con función de parada y arranque automático, asistencia de cambio de carril, detector de fatiga, aviso de ángulo muerto y alerta de tráfico cruzado trasero, entre otras muchas. Se puede escoger entre 10 colores y tiene una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros. Tras esta primera toma de contacto y a falta de realizar nuestras habituales pruebas, creemos que Kia ha acertado plenamente con este formato Shooting Brake. Tiene un diseño muy atractivo, atrevido, inédito hasta ahora en la marca y conjuga a la perfección su parte práctica, familiar y polivalente con la deportividad que sin duda le han querido dar. Pero si a alguien no le acaba de convencer este nuevo formato o no necesita tanto espacio, pero si quiere la deportividad y las prestaciones del nuevo Shooting Brake, que no se preocupe, ahí tiene el ZIT GT. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle a me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y recordar que os podéis descargar la aplicación para móvil donde encontraréis toda la parte editorial, nuestras pruebas, noticias y si buscáis coche de segunda mano, de kilómetro cero, una marca, el ZIT, el ProZIT, no dudéis en entrar en coches.net, porque en coches.net tenemos la mayor oferta de coches.